Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Tendría que decirle muchas cosas más, pero no podrían entenderlas ahora. Cuando venga el Espíritu de la Verdad, los iluminará para que puedan entender la verdad completa. Él no hablará por su cuenta, sino que dirá únicamente lo que ha oído, y les anunciará las cosas venideras. Él me glorificará, porque todo lo que les dé a conocer, lo recibirá de mí. Todo lo que tiene el Padre también es mío. Por eso les he dicho que todo lo que el Espíritu les dé a conocer, lo recibirá de mí. Palabra del Señor Meditación del Papa Francisco El Espíritu Santo unge, ha ungido interiormente a Jesús y unge a los discípulos para que tengan los mismos sentimientos de Jesús y puedan así asumir en su vida las actitudes que favorecen la paz y la comunión. Con la unión del Espíritu, la santidad de Jesucristo se imprime en nuestra humanidad y nos hace capaces de amar a los hermanos con el mismo amor con que Dios nos ama. Por tanto, es necesario realizar gestos de humildad, de fraternidad, de perdón, de reconciliación. Estos gestos son premisa y condición para una paz auténtica, sólida y duradera. Pidamos al Padre que nos unja para que seamos plenamente hijos suyos, cada vez más conformados con Cristo, para sentirnos todos hermanos y así alejar de nosotros rencores y divisiones. El domingo pasado celebramos la venida del Espíritu Santo. Hoy celebramos la fiesta de la Santísima, la Trinidad, que es el misterio íntimo del mismo Dios. El Padre conoce y se relaciona con el Hijo, y así engendran al Espíritu, que es la expresión del amor entre las tres personas divinas. Ese mismo amor intratrinitario ha sido trasplantado a nosotros. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Al celebrar la solemnidad de la Trinidad, afirmamos que el ser de Dios es el amor. Y celebramos la Trinidad cuando descubrimos con gozo que la fuente de nuestra vida es un Dios comunidad. Celebrar la Trinidad es entender nuestras relaciones humanas como un acto permanente de comunión para crear comunidad con los hermanos. Tiempo de reflexión El Espíritu Santo es un don que Jesús nos trae después de su resurrección. Jesucristo nos conoce muy bien, y porque nos conoce, nos da este gran regalo. Jesús sabe que nuestra vida en la tierra tiene sus dificultades, sus momentos de prueba, sus momentos en que parece que no vemos con claridad a Dios junto a nosotros. Sin embargo, su Espíritu está dentro de nosotros y Él nos irá guiando para tomar las decisiones correctas y más prudentes. No dudemos ni tengamos miedo, porque con Él todo lo podemos. Ahora bien, todo don exige una gran responsabilidad. Cada uno de los católicos debemos cuidar que nuestro cuerpo y alma esté siempre lo mejor dignamente posible para que allí habite el Espíritu Santo. Tenemos que cultivar nuestra vida de gracia. Dios nos ama y no duda nunca en atender a nuestras súplicas. No obstante, Dios nos quiere fieles y entregados confiadamente a Él. Ojalá que cada día Dios ocupe el primer lugar en nuestra casa, en la oficina y sobre todo en nuestro corazón. Frente a nuestra historia de sufrimiento y contradicciones, está en nuestro interior la historia de la Trinidad, que es un constante fluir de amor, que nos da la verdadera vida. Aprendamos a llamar Padre, Hijo y Espíritu a esa fuente inagotable de bondad y de felicidad. Hagamos constantes actos de fe, confianza en la Trinidad, que en todo su inabarcable misterio actúa y anima desde nuestras raíces y pequeña capacidad de reconocer el amor, para vivir en el amor y transmitir amor. Tenemos que entender que nuestra capacidad de comunión con los otros está en relación con la espléndida donación de comunión que la Trinidad nos regala, para aligerar nuestro peso en el camino y para sonreír y ser más libres que nunca. Oremos Dios, que eres Padre, te doy las gracias porque eres la fuente de todo amor. Tú no puedes dar sino amor, que perdona, acoge y transmite vida plena. Haz que siempre confíe en tu amor en todos los momentos de mi existencia, sobre todo en los más difíciles. Dios, que eres Hijo, te doy gracias porque en ti soy Hijo del Dios Amor. Gracias porque tú entraste en mi historia. Tú me enseñas con tu palabra y entrega a sintonizar con el plan y voluntad del Padre. Tú me enseñas a considerar hermanos a todos. Haz que siempre mi conducta sea agradable a ti y al Padre de todos. Dios, que eres Espíritu, tú me abres los ojos para ver la historia desde la Trinidad. Recuérdame siempre la verdad de Jesús y haz que viva en el amor de los tres divinos. Amén. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos. Gracias. Gracias. Gracias.